¿No estás cansado de ser padre? Y a veces, digo, ¿por qué no se independe y se han defendido? ¿Querés que te cuente? No se van a independizar. Yo lo pensaba hoy, es duro decirlo, no quiero que vayan corriendo los alcahuetes que escuchan a decirle a mi hijo, porque cada vez que hablo de mi nuera... Sí, porque es cierto, después de la alcahuete... A mí me pasa lo mismo. ¿Cómo me dice? Sí, pero esos no llevan plata para pagar el alquiler. Eso, cuando hablo de mi yerno, van y le dicen, che, Babi te mató al aire, pero andá y dale guita para que le traiga a nieto, boludo, no le cuente que... Bueno, vos sabés que yo estoy podrido de ser padre, podrido de abastecer, y viste además lo que gastan, porque ellos te pasan las facturas y dicen, pa, tengo tanto de psiquiatra, tanto de colegio, tanto de esto, pero escuchá una cosa, estoy podrido de ser padre, estoy podrido de ser padre, qué caroso, porque además no son hijos como los de antes. Ahora cuando te descompones, te creman. Así que, olvídate. A ver, no perdamos tiempo. No perdamos tiempo. No alarguemos esto. Vos sabés que los gays son más felices, yo, insisto, ya es tarde y la cara no me da. Es tarde, es tarde. Pero los veo reírse, estar bien, ser compañeros, ser amigos, no hay de todo. No hay de todo. Vos, escúchame, Jorge Dudesch, Jorge Dudesch, te digo algo, te digo algo. ¿Qué? Venís todo el día a hablar mal de tu mujer a la radio y encima ahora decís que hay de todo. Yo no entiendo cuál es tu postura en la vida. Nico Distancio, este vivo, este soltero, donde te veo, donde te veo de novio que está por casar, vamos con Bebo y te castramos con un ladrillo. No, no me parece que tengamos que hacerle eso. No, pero no se puede casar. Es un tipo feliz. No tiene amor de casarse. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ustedes tienen el amor más puro y sincero que es el de un hijo un padre. No, 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 no. Basta. Eso me cuesta carísimo. No, no, el verso. Bueno, pero ustedes se excedieron. No hay que tener uno y nada más. No, no, no hay que tener ninguno. Por eso ustedes tienen tres. La cuestión no es cuestión de cantidad. Si tenés uno, te gastan por tres. Si tenés tres, te gastan por uno cada uno. Si tenés diez, todo te gastan. Porque el tema es hola. Hola. ¿Qué pasó? Hola, Karina. Llegó la mona, la monita, a ser de locutora porque Belén tiene la niña enferma. Belén está teniendo demasiados problemas, hay que echarla, ¿eh, mona? Realmente, yo, Dios me da la posibilidad. Estoy transando ahora con la iglesia. Digo, yo no digo que son pedófilos. Ustedes me dejan, yo no digo que son pedófilos, me dejan nacer de nuevo. Si nazco de nuevo, no me caso. Ni tengo hijos, ni absolutamente nada. Con cama afuera. ¿Eh? ¿Me equivoco? ¿Qué no hacen? ¿Viste? No lo hacen más. Vos tampoco, viste. Vos tampoco. Nadie, mire, nadie. Vos sos un boludo. Le digo a distancia. No, pero le preguntás por qué. Porque vos tenés todo, sos buen mozo. Estás con una carrera exitosa. Vivís solo. ¿Para qué te...? Mirá Feynman. Mirá Feynman como le fue ahora de grande. Está teniendo éxito. Tiene la cabeza libre, el tipo. Navega, es feliz, hace su vida. Tiene tiempo para leer. Equitación. Equitación tiene un caballo de la repeta madre. Y el amor, Babi. ¿Qué amor, boludo? El amor es puro cuento. Es un invento de los poetas. Olvidate, el amor lo inventó Neruda como inventaron los pecados locuras. Olvidate, el amor no existe. El amor, ¿sabés qué? Es el... El cuento de hadas, Babi. El cuento de hadas. Escuchame una cosa. Hoy hablando... Estamos tirando el... ¿Quién está? Silvina Carrera en la producción. Gaby Bolanie. Yapura. Yapura, Yapura. Soledad Yapura. Soledad Yapura. ¿Y quién es el que está de palabra? Fito Paez. Fito. Vamos, Fernando. Te lo apodré a Fito. ¿Eh? Te lo apodré a Fito. Mejor. Cuanto más produjo... Hoy se mató un jubilado en la cola del Pami. Se pegó un cuetazo porque se sentía desamparado. Quiero esa nota a ver si la podemos hacer. ¿Sabés qué es eso? La soledad. No, y es la falta de momes. Sí, pero si vos tuvieras Guita, sí que tenés razón, la podés pasar mejor. Con Guita te llevas dos pendejas. Pero igual a un con Guita, te digo la soledad porque no te van a ver después. Yo con Guita me llevo a la mona de casa con pelo y barba. ¿Qué quedamos? Cambio de revólver. ¿La soledad? ¿En qué quedamos? La soledad, la Guita. No, no. Si está grande, la soledad es muy importante. Ahí voy a otro paso. Ahí voy a otro paso. Toda la vida pagaste el jardín de paz. El cole con los chicos. El jardín de paz para decir la familia con mi nieto, mis hijos. Papá, ¿qué vino Tomás? Papá, papá, papá. Llegás a esta edad. Después de los 70, 80, suponete que cada uno de tus hijos tiene su familia, ya irte a ver para ellos es un dolor de huevo. Yo sabía que hice con mis hijos, trancé fenómeno. ¿Qué hiciste? No vengan. No, no, en serio, porque sé que es un dolor de huevo. Para que vengan el domingo, media hora. Dormidos. No, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien. ¿Y vos? Te da miedo decirle y vos. Porque decís, ¿y vos? Sí, más o menos. Me vinieron de luz sin coluca. Y chao, tenés que meter la mano en el bolso. Le dije, no, no, está bien. No vengan. Si necesitan algo, me llaman. Quédense tranquilos, porque además se ofenden. ¿Viste cómo se ofenden? Sí. Ellos se ofenden de todo, vos no te podés ofender de nada. Te pasan factura por todo. Te buscan. Si vos te cambiaste el auto, te dicen, ¿y vos te cambiaste el auto? Y yo estoy con un problema. ¿Te hacen sentir culpa? No. Realmente, realmente te digo, hay que estar solo. Hay que vivir solo. En serio te digo. Pero no es lo mejor que les pasó en la vida a los dos ser padres. No. Bueno, cuando sos padre, sí, es muy divertido y todo. No, digamos las cosas. No, no, yo te perdón. Pobre de distancia. No, no, perdón. No, pero te quiero tirar las ilusiones abajo. Pero qué ilusiones, boludo, si tu vida es una mierda y la de tabaco. ¿Qué te vas a aconsejar? No, porque yo no quiero que estés feliz. Boludo, no quiero que estés feliz. No, no querés. Es envidia. Eso es envidia. Eso, eso. No. No. Es feo que digan, hola, papá. No, no, no. No, eso no es feo. ¿Sabés que los hijos son como los cachorros? De chiquito vas a la veterinaria. Mirá, yo una vez fui a la veterinaria. A ver, explícame eso. Ya, bueno. Fui a la veterinaria una vez y había un cachorro de fila brasilero. Sí. Manchadito, viste, a tigrado. Unas orejas largas, así los cachetes. ¿Cuánto cuesta? 500 dólares. Lo compré. Enamorado. Enamorado. Lo hice dormir cada vez. Tenía menos lugar en la cama. Se tiraba unos pedos. Que parecía que se había comido una comadreja. A los 10 días pesaba 95 kilos. Rodolfo, así. Así. Se acababa que parecía que estaba el padre Gracie de compuesto en el piso. Así era. No sabés. De chiquito, el tiempo se fue. Esos son los hijos. De chiquitos son niños. Ay, mirá, mirá. Ahí se toca la panza. De bote. Sí, se toca la panza. Esta cuando estaba embarazada se llama, ¿cómo se llama tu hija? Donna. Y dale un beso a Donna, viste. Bueno, un beso a Donna. Tocás en la panza a Donna. Mirá cómo Donna patea. Después crece Donna. Y después de los 14 años, Donna empieza a putanear y se va a bailar. Y tiene que poner pincha en planta. Y se pone rebelde. Y después de los 25 años, Donna, terrible putón viejo. No. Ya viene con los tacos vencidos, viste, Donna. Viste, digo Donna, digo María Pa, que mi hija. Un ejemplo. Viste, viene baqueteada esa mierda. Encima te encontrás con un tipo. Y dice, ay, yo salí con tu hija. Qué raro. Entonces, viste, déjate. Y los varones también. Te encontrás de golpe con unos tipos peludos. Dice, este, ¿cómo querés? Es un simón. Era un bebé y ahora de golpe, viste, fuma marihuana. Homero Cils. Todos tatuados, viste, esos roños. ¿Qué hacés? ¿Cómo te vas? Viste, cerrar el culo, viste. Cuando vas a hablar. Y decís, pero ya lo... ¿Qué polvo fue? El bebo T ese, claro. ¿Qué le eché? ¿Qué le eché usé para este postre? Entonces, no es que uno se queje. No, 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 no. Pero realmente, bueno, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Sí. Hola Mesa, buenas tardes. ¿Qué saben del doble crimen de ayer? A esa hora de las 18 en Villa Soldati. Una mujer de 32 años y lo peor, una nenita de 8 años. Una locura. Un hijo de puta le pegó un tiro en el pecho y a la mamá por el cuello. Las dos asesinadas. Qué barra. Hoy estaba escuchando que, dice una mujer en el noticiero nuestro, el marido le pegaba. Ella 34, el marido 17. La locura. Hola chicos, Nico, soy un criollito, como recomienda Babi. Me encanta escuchar cuando se ríen tanto, dicen por acá. Qué rica. Hola Babi, la hermana de Lopilato salía con Copán y puede ser Daniel de San Fernando. Sí, sí, hay que meter la presa. Si es así, ya está condenado. Sí. No soy de escribir a ningún lado, pero hay algo en Babi que me llama la atención. Hace unos años tenía un concepto muy negativo de su persona. Hoy, todo lo contrario. Ah, bueno. Hola chicos, soy Sergio, camionero. Y sí, Nico tiene que tomar el consejo de Babi, que es un tipo sabio, dice. Nico, quedate solo. No sé, el sueño de la familia es algo muy importante. Basta, Nico, parecés Charles Singer. Terminada. Lo que pasa es que está llegando una edad, Nico, que él está pensando tener compañía. Es feo dormir solo. Para mí no, porque yo dormí con varias veces a la vez ahora. Es solo que te digo, no se puede ser tan egoísta y pensar solamente en el hoy. Muy bien. Ahora los 39 es lindo, se la pasa bien. ¿En qué estás conmigo? Cuando te da 70, Babi, ¿qué egoícesa? Claro, solo, solo. ¿En qué estás transformando? ¿Vos vas a estar vivo cuando yo tenga 70 para llamarte? No, no, no va a matar. Sí. Tranquilamente. No, 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 es cabeza de corcho. No, pero ¿sabés quién es? Le sale el negro de adentro que tiene que estar en usted. ¿Cómo el negro? ¿Estás pensando en una familia? De siete hijos, diez hijos. En sentar cabeza. Déjate, mirá cómo está Fantino solo, dejate de joder. No veis que Fantino está impecable. Ya está, me lo volvió loco. ¡Lo volvió loco! Bueno, tampoco, hasta mi referente sos vos. Se transformó en un pelotú cuatro años con la gringa, la gringa, la gringa, la gringa te colgó del perchero, boludo. Bueno, pero la gringa estaba un poco... Ocho años. Ocho años, pero... Bancaba la gringa. Yo pasaba por el camino de los remeros, un auto pata para arriba. ¿Quién es? La gringa, le chocó los autos, le hizo mierda a todo, le comió la mitad del capital. Déjate de joder. Pero tenés que fijarte con quién, también te reunís. Tampoco te puedes reunir con alguien que te trajo... No, pero la gringa era una buena mina, pero también se volvió loca. Y estaba obnubilado, loco por la mina. Loco, loco. Nosotros los amigos... Con los tucanes, los guacamayos, todo no sé qué tenía en la casa. ¿En serio? Unos tucanes, unas cosas... Este, enloquecido. Sí, no hay problema. Enloquecido. Lo que pasa es que... A ver, tenés que tener suerte... Perdón, perdón. Y además era la gringa y Fantino, no era Fantino la gringa. En un momento ella era Norma Leandro y él era un boludo. Déjate de joder. No, pero el problema está en encontrar la persona adecuada. Yo creo que esa es la lógica. A ver, Distancio, tenés que tener la suerte en que íbamos todo. Es que no es fácil. En la lotería lo jugaríamos. No es fácil. Se te cae el caño. Entra el micrófono. ¿Querés que te diga una cosa? Se te cae el caño. Pobre. ¿Querés que te diga una cosa, gringo? A lo mejor nosotros tuvimos suerte. O gringos. ¿Cómo gringos? Singolani, ¿eh? ¿Qué es eso? Singolani, ¿no? De nuevo. Bueno, Distancio, muchas gracias. Disculpame, lo que pasa es que lo vi en televisión y por eso. Ah, bueno. Che, Distancio, en serio te digo. Qué bueno que es ese pibe. A ver, ese pibe es muy bueno. Pero es caro, es caro. Ese sabe. Pero es caro, hay que seguir con este. No, ese sabe y mucho. Sí, es bueno. Es muy bueno. Bueno, ¿qué pasa? Y te cuento, Distancio, así la cosa. Tenemos que tener la suerte que tuvimos nosotros en encontrar a la persona adecuada. No es fácil eso. No es fácil. Así que encomendante para saber a dónde tenés que dirigirnos. Yo digo el camino de ustedes. ¿Pero a quién le dijo que encontramos a la persona adecuada? Nosotros nos casamos con la persona adecuada, boludo. No, nos casamos. ¿Quién nos aguantaba a nosotros? Pero no, y ahí ya... No, no, no. Pará, pará, pará. Tuvimos dos personas que nos contuvieron. No, no, no. Esa historia de que el otro es bueno y vos sos malo porque estás vivo. No, ya no te dije que yo era malo. Pero era junto para nosotros. Si estuvieron, no. Si estuvieron tantos años juntos es porque nos convenía a los dos. Ya basta. Esa historia de que mirá a la persona... Porque yo, ¿sabés qué? Esa me la comí, mis hijos me facturaron y si yo no laburaba, la persona no era tan buena y el otro no era tan santo. Dejate de joder, ¿viste? ¿Sabés qué lindo es estar a las 6 de la mañana dentro de la cama cuando vos salías abajo en la lluvia a laburar? Dejate de joder. Soy 50 y 50. ¿Qué me lo mandó esto? Ah, mirá. San Paoli, el técnico de la selección. ¿Qué pasó? Junto a la selección de talla baja. Está muy bien. ¿Y? Que son tus amigos. Pero escúchame, San Paoli es más bajito que ellos. ¿Cuál es San Paoli? El que te atrae el enano. Dejate de joder. Che, a la selección de talla baja son amigos míos. Yo tengo la foto igual. ¿Y vos sacaste una foto con ellos? Sí, parezco con el coche al lado de ellos. Es la única que se ha algo alto. Bueno. Mirá que bien, le regalaron la ropa de la selección. San Paoli le regaló todos los equipos de la selección. Hay que hacer la bota manga. ¿Te estás olvidando de una fiesta mañana? Hay que hacer el dobladillo hasta los cordones. Bueno, tamaño para el chico, va. Ah, por favor, vieja. Bueno. De hecho, estuvieron con vos. Se sacaron la misma foto con vos. Son amigos míos. No, me jode que los enanos pongan la misma cara con San Paoli que conmigo. Porque conmigo estaban chochos. Otra pose hay que hacer. Hay que hacer otra pose. Hay uno de los enanos que se agacha cuando se da el auto. Que te parás, por favor. Qué lindo. Sí. Sí.